Bueno amigos, voy a quitar, ya he terminado el directo, acabo de terminar el directo hace nada, un minuto por eso no está el chat, voy a quitar la... vale, así como decía, acabamos de terminar un directito, muy guapo que hemos estado una horita y pico hemos estado comentando varias cosas y tal, y como estamos enganchados los móviles mira que pegatina tengo, un tío con el culo ha sido meterme, porque estaba esperando que me contestaran una cosita y tengo, no lo puedo enseñar porque se ve un dato, un teléfono, vale, no lo puedo enseñar pero estoy grabando esto, a pesar de que ya no es tan directo, para deciros que esto lo estaréis viendo en Youtube hoy jueves que esto es un poco raro porque yo lo estoy grabando miércoles, pero lo vais a ver mañana jueves pero lo estáis viendo jueves día 6, para deciros, o sea, grabo esto para deciros que el día 7, viernes día 7 a las 9 y media de la noche, arrancamos oficialmente la temporada de podcast primer invitado de esta temporada después del verano, Jorge Zaragoza me encanta tener a un piloto como Jorge Zaragoza, bueno, me encanta, los podcasts sabéis que me flipan pero yo a Jorge Zaragoza lo sigo desde siempre, desde siempre es un piloto que me encanta, me encanta, siempre lo he dicho cuando hemos visto aquí carreras en directo y tal tiene un flow pilotando, tío, que es brutal, brutal yo recuerdo, bueno, no recuerdo de haberlo visto en muchas monedas, pero cuando iba con la Suzuki 125 que flow, tío, que flow, tremendo, eso era tremendo pero bueno, dicho esto, viernes día 7 hoy es día 5, mañana es día 6 que lo estáis viendo viernes día 7 a las 9 y media de la noche en Twitch, ¿vale? después lo veréis aquí en YouTube resubido pero en directo vamos a estar en Twitch con Jorge Zaragoza, ¿vale? decírselo a todo el mundo, pasadlo, que rule y bueno, si no me falléis, no me falléis evidentemente, pero en los comentarios quiero que me pongáis las preguntas que ustedes le harían a Jorge Zaragoza, ¿vale? yo siempre tengo unos mínimos de, bueno, presentaciones, tal y tengo 3, 4, 5, sí unas 5 preguntas siempre estándar, ¿no? pero me gustaría también las preguntas estándar van un poco según como es en directo pues bueno, se va redirigiendo todo un poco pero me gustaría que en los comentarios me pusierais qué queréis que les preguntemos a Jorge, ¿vale? vuelvo a decirlo viernes día 7 a las 9 y media de la noche podcast con Jorge Zaragoza no me falléis os quiero ver a todos como un clavo en Twitch yo me conectaré un rato antes me conectaré sobre las 9 9, 9 y poco y a las 9 y media le damos paso a Jorge, ¿vale? pasadlo que rule por todos lados en, bueno, estáis viendo esto en YouTube en la descripción tenéis el enlace de Twitch ¿vale? para los que no estéis en Twitch en la descripción tenéis el enlace y lo dicho ponedme en los comentarios qué queréis que le preguntemos, ¿vale? no me falléis no me falléis viernes día 7 o sea, mañana viernes a las 9 y media de la noche en la plataforma morada en Twitch podcast con Jorge Zaragoza allí te veo ¿vale? allí te veo un saludo y a la próxima ¡Gracias! o sea,�� a ti y a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Todos como investigáis y a la próxima Gracias.